Bueno, señores, y la Policía Nacional, ya identificó a las víctimas de un tiroteo, de un intenso tiroteo que hubo en la comunidad El Valle, allá en la provincia de Alto Mayor, el municipio de El Valle fue sacudido por esto, de este tiroteo, en donde tres personas murieron. Tres personas murieron, incluyendo un delincuente, dice la policía, que estaba en ese lugar. Parece que había una reunión de mucha gente, muchas cosas, que estaban ahí, y los individuos que fueron, fueron con la intención de ejecutar a ese supuesto delincuente que apodaban El Cojo, y que fue acribillado en ese lugar, pero también murieron otras dos personas, personas de la comunidad correcta, incluyendo un profesor, un profesor que ya estaba con la categoría de técnico de educación, o sea que también le quitaron la vida a personas correctas. Vamos a ver qué dice la vocera de la Policía Nacional, allá en Alto Mayor, sobre las investigaciones en torno a este caso. Entre los fallecidos se encuentran el reconocido delincuente José de León Lara, mejor conocido como El Cojo, de 31 años de edad. Asimismo, Luis Manuel Hernández Severino, de 42 años, el cual era maestro, y Kadhafi Jezeb Percival Sánchez, de 35 años de edad, los cuales residían en el dicho municipio, tras recibir, según levantamiento de los cadáveres del médico legista, heridas múltiples por el proyectil de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. Bueno, ahí está, ahí está el informe. La policía dice que ya tiene identificados a los autores, a los autores de ese tiroteo. Yo, cuando dicen que lo tienen identificado, digo, no han dicho nada. Lo que yo quiero es que lo tengan agarrado. Al igual que los que mataron el soldado del ejército, allá en la frontera, que están identificados, dijo, el presidente de la república. Pero, ¿dónde están? Es la pregunta. No es que usted sabe quién fue, es que usted agarre y aprecie al que fue. Como también la policía debe identificar cuáles son los del tiroteo que hubo próximo a la escuela en San José del Puerto, a la escuela María Rosario Almanzar, que impactaron con varios disparos esa escuela y ese tiroteo ha quedado ahí. No hay nada de eso. Ojalá que las autoridades hagan su investigación y resuelvan ese caso. Ese y todos los casos que tienen que resolver. Que lo resuelvan antes de que estén cayendo personas buenas. Porque, ¿por qué cayó? ¿Por qué caen tres personas cuando se fue a ejecutar un solo? Porque la policía no ha actuado. Porque si el cojo hubiese estado preso y los que los mataron también, porque segurito que así como dice la policía que uno de los que falleció era un reconocido delincuente, pero más delincuentes son los que fueron y lo mataron. Entonces, tanto el cojo como los quienes van y lo matan deberían estar presos, pero están en la calle haciendo barbaridades. Eso que protagonizaron ese tiroteo entre dos bandas en el puerto de Villal de Gracia deberían estar todos presos, pero no hay ninguno. ¿Y por qué? Porque las autoridades se han dejado ganar la batalla de la delincuencia. En vez de ellos estar azotando la delincuencia y los delincuentes corriendo y desasitiados, los delincuentes están embalentonados y están diciendo a la policía ven, si tú quieres ven. Y la policía está como arrodillada. ¿Pero usted sabe por qué pasa eso? Porque la policía está negociando o porque hay agentes de la policía que están recibiendo dadivas de esos delincuentes. Miren, el mejor negocio que tiene un policía es negociar con los delincuentes porque el delincuente para no caer preso paga bien. Entonces, hay policía que hacen su negocio con los delincuentes y viven maltratando a las personas correctas. Pero los delincuentes nunca lo agarran porque el delincuente le paga. ¿Y a quiénes es que agarran esos policías? A la gente correcta, a los que no han hecho nada, a esos los llevan presos y los trancan. Pero los delincuentes ni lo miran porque el delincuente le paga. Y eso está pasando en muchas partes del país que a quienes está la policía asediando, esa es la gente correcta porque con los delincuentes lo que están los policías es negociando. Si no, pregunte a la población. La población está indignada porque ven en los barrios como los agentes del DICRIN pasan por los centros, los puntos de droga a buscar su semanal. Es una cuestión que aquí lo sabe todo el mundo y la policía también lo sabe. ¿Y por qué no le ponen fin a eso? Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!